Pintor que pintas el mar Pintor que pintas follajes Pintor que pintas paisajes Pinte el alma de mi madre Con todita su bondad Pinte el alma de mi madre Con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas En mi pueblo natal Yo quiero que me pintes pintor La alegría de las campanas Cuando llaman a la misa Y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo La brisa de la tarde Que besa sus mejillas Rey mi pueblo natal Pintor que pintas el mar Pintor que pintas el mar Pintor que pintas paisajes Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Que besa sus mejillas en mi pueblo natal